Seguramente no lo habréis visto en las noticias de televisión, porque el mundo en general no lo conocía. Sin embargo, para el sector de los videojuegos, ayer fue un día triste, porque falleció a los 92 años Ralph Baer, el conocido como padre de los videojuegos. En realidad, ese no era su verdadero nombre. Nació como Rudolf Heinrich Baer en 1922 y era un alemán de origen judío. Su familia se vio obligada a emigrar a los Estados Unidos y allí se ganó la vida como ingeniero en Sanders Associates, una compañía que trabajaba para el ejército. En agosto de 1966, tras trabajar en muchos proyectos sobre radio y televisión, tuvo una idea luminosa. Si ya había 40 millones de televisores en los hogares americanos, había que crear utilidades para ellos que fueran más allá del simple cambio de canal. Su plan fue inmediato, diseñar unos sistemas de entretenimiento que fueran baratos de unos 20 dólares y aprovecharan las ventajas de la tele, algo que, esperaba, lo haría multimillonario. Junto a Bill Harrison y Bill Rush fue dando forma a la idea, un sencillo partido de tenis en el que dos puntos representaban a cada una de las raquetas y otro más era la pelota. La tecnología era rudimentaria, analógica, pero funcionaba. Sin embargo, Baer lo tuvo complicado para convencer a alguna distribuidora de televisores para que distribuyera a gran escala su idea. Finalmente, fue Magnavox quien vio el potencial y se firmó un contrato a finales de 1971. Eso sí, Magnavox propuso sus propios cambios. Modificó la arquitectura del aparato y le asignó un precio de 100 dólares, 80 más de lo que había previsto Baer. Además, pasó de llamarse Brown Box, como había bautizado Baer al prototipo, a Odyssey, un nombre mucho más acorde con aquellos tiempos. Para que la experiencia fuera más vistosa, Odyssey se vendía junto a unas láminas transparentes que añadían un escenario a la acción. Ahora que nos preocupamos por los 1080p y los 60 frames por segundo, quizá deberíamos recapacitar sobre lo poco que hacía falta para entretener entonces. El aparato se puso a la venta en 1972 y hasta el final de su vida útil, en 1974, vendió 350.000 unidades, una cifra muy meritoria para la época. Incluso lanzaron el primer periférico que nunca había tenido un aparato así, un rifle para superar un juego de puntería basado simplemente en acertar a un punto de la pantalla. Magnavox Odyssey se había convertido en la primera consola de videojuegos de la historia, si bien el primer videojuego fue creado en 1958, cuando William Higimbozan creó también un juego de tenis en un osciloscopio. En 1962, el universitario Steve Russell creó Space War, una batalla de naves que necesitaba un gigantesco ordenador PDP-1 para funcionar. Higimbozan nunca atrapó el interés del público y Russell renunció a crear su juego a gran escala por los enormes gastos que implicaría. Así pues, el primero en apostar profesionalmente por los videojuegos fue Baer. Casi tan famosa como su Odyssey fue la polémica legal que trajo consigo. En ese mismo 1972, un poco después que Baer, la desconocida compañía Atari lanzó Pong, una recreativa que tenía una mecánica idéntica a la de Odyssey, pero con una tecnología más avanzada y sonido. Magnavox demandó a Atari por infringir la patente de Baer. Nolan Bashnell, el carismático fundador de Atari, no tuvo más remedio que ceder ante la presión. Era demasiado evidente que había copiado la idea, sobre todo porque Baer conservaba un acta de registro en la que figuraba el nombre de Bashnell durante una presentación pública de la Odyssey. Sin embargo, en Atari fueron listos. Pactaron una indemnización para Magnavox a cambio de ser los licenciatarios de la idea y seguir comercializándola como Pong. Baer accedió y su idea dio pie al primer gran boom de los videojuegos. Decenas de miles de Pong se extendieron por Estados Unidos, primero en forma de recreativa y luego como consola doméstica. Sin embargo, los beneficios y sobre todo el mérito de cara al gran público fueron para Atari. Baer resignado decidió que Bashnell disfrutara de su gloria, ya que en el fondo también tenía mérito la campaña de marketing que Atari había llevado a cabo para popularizar los videojuegos. Aunque Baer quedó en un segundo plano, nunca dejó de inventar, desde los videojuegos a base de cassettes de audio hasta toda clase de juguetes, incluido el archiconocido Simon. Su mente siguió pensando en nuevas formas de ocio y sorpresas para el público, como un felpudo o un portarretratos con sonido. Sin embargo, ninguno de sus posteriores inventos sirvieron para otorgarle la fama que merecía. En 2006, justo tres días después de la muerte de su esposa, el presidente Bush le otorgó la Medalla Nacional de Tecnología por sus constantes contribuciones al sector y al mundo del ocio tecnológico. Hasta su muerte ayer mismo, Baer siguió diseñando y fabricando. Ya viudo y con unos 92 años que provocaban que casi todos sus amigos hubieran fallecido, su única meta seguía siendo dar con una nueva idea sorprendente. Sin hacer ruido, Ralph Baer nos dejó en New Hampshire. Los periódicos no han abierto con su foto en primera página, pero todos los que alguna vez hemos disfrutado de la imaginación y la emoción que supone una partida virtual, tenemos una deuda eterna con el padre de los videojuegos. Gracias. 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 Gracias.